Accidente de tránsito en Nelson y Lisandro de la Torre de la ciudad de Villa Mercedes, donde la policía de la provincia está trabajando en el lugar, la policía científica también, por causas que se tratan de establecer, colisionó esta motocicleta que estamos nosotros enfocando con una camioneta que transporta orina, que recolecta por los diferentes barrios de la ciudad de Villa Mercedes. Está en este momento la policía trabajando en el lugar y la ambulancia del CEMPRO se encuentra asistiendo a la conductora de esta motocicleta. Reiteramos la información. una mujer herida en accidente de tránsito, personal del CEMPRO, está trabajando en la esquina de Nelson y Lisandro de la Torre.